En esta oportunidad nos referimos a la presentación de la obra El Cuadro de Marilyn y los cuentos Ganadores y finalistas de la XVI Bienal de Cuento Premio Copé del año 2016 El Cuento premiado en esta oportunidad, El Cuadro de Marilyn de Santiago Merino Acevedo Está narrado en dos planos temporales, pasado y presente Ese baile de Miguel cerrando el relato, involucrándose en la salsa que en el cuadro bailan Ahumada y Marilyn Lo aproximan a un realismo mágico El Cuadro de Marilyn de Santiago Merino Acevedo Imbrica dos discursos narrativos para aproximarse a la vida y a la obra del pintor Ahumada El lienzo a Miguel le parecía una ventana por la que se asomaba al dormitorio vedado del viejo Y la devoción a Samarilín, cuernos y hasta diógenes tenía un barril donde caerse muerto Pienso que El Cuento merece con toda justicia el premio concedido Aplausos Aplausos Aplausos